Un hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda. Les contaremos cuál habría sido el móvil de este nuevo crimen. Nuevo golpe al microtráfico. Policía decomisó un cargamento de marihuana que era transportado en un furgón. Al volver, les diremos la cantidad del alcaloide incautado. Un adulto mayor está desaparecido desde hace varios días. Sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo. Conozca esta dramática historia en nuestro segmento Sin Rastro. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo día de trabajo de una semana que está por finalizar. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto verte y compartir contigo como cada mañana y con ustedes, amables televidentes. Gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos ya jueves, jueves 12 de enero del 2017. Hola, 25 de julio. Hable serio, pues ya usted quiere, ya mejor llame a Papá Noel. Vea, si ayer, por aquí apareció un Papá Noel del 2017 ya. ¿Se da cuenta? Ya está listo. Bueno. Antes de iniciar otra jornada periodística, como dice, como todos los días, tenemos que agradecerle al supremo hacedor del universo, al todopoderoso, al creador, por este nuevo día de oportunidades y sus bendiciones. Gracias, padre amado, por lo que haces por nosotros. ¿Y qué tenemos? Aquí está lista la información. Bien. De inmediato, esta madrugada, un hombre fue encontrado, aparentemente escopolaminado, al norte de Guayaquil. El sujeto no tenía pertenencias personales, o sea, estaba, lo habían pelado. Qué horror. A primera vista, parecía que se había quedado dormido producto de la ingesta de alcohol. Pero cuando dos agentes de la Policía Nacional se acercaron para verificar su estado, se percataron que se encontraba inconsciente y con síntomas de haber ingerido escopolamina. Se trata de una persona supuestamente escopolaminada, ya mismo ha sido traslada a Luis Bernaza. En el momento en que nos encontramos en circulación normal, nos percatamos de dicho ciudadano. El hallazgo se produjo esta madrugada en la Manzana 4 de la Ciudadela La Fae, en el norte de la urbe. La víctima fue identificada como Diego L., de aproximadamente 32 años. Al afectado le fueron sustraídas varias pertenencias. Me imagino que fue escopolamina de otro lado, entonces, lo trasladó, ya lo dejaron aquí. ¿No estaba en la calle o en la calle? No, 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 aquí estaba tirando la calzada. Sí, sin dinero, pero sí tenía los zapatos, todo. ¿Algún volador ha reconocido al señor? No, no, ninguno. El señor no es de aquí, no es de aquí. Informó Jorge Salazar. Segundo. Un motociclista se accidentó esta madrugada en el norte de Guayaquil. El conductor se encontraba en aparente estado etílico. Veamos. Tras haber perdido pista mientras circulaba por la avenida Agustín Freire, a la altura de Sauces 12, en Guayaquil, el conductor de la motocicleta se impactó contra una palmera, ubicada en el parterre central. El motociclista resultó herido. La persona salió chispeada a la calle de Asiente, que es la de acá. Eso hasta el momento tenemos entendido. Posterior se coordinará con base a Águila para tener más detalles sobre el accidente de tránsito que se produjo aquí. ¿Circulaba solo o con acompañante? Aparentemente solo, porque al momento que venimos, incluso la moto estaba movida en el lugar. Paramédicos del cuerpo de bomberos atendieron al herido. Luego fue llevado a una casa asistencial y el vehículo a los patios de retención vehicular. Por su estado, se presume que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Aparentemente. Eso se confirmará luego con la médico legista. Le harán las respectivas pruebas y se determinara todos esos detalles. Aparentemente sí tenía, porque hay un casco ahí, todo golpeado, todo por el producto de la pérdida de pista. ¿En qué condiciones va el herido? Ahora se encontraba con puras raspaduras. Informó Jorge Salazar. Un adulto mayor está desaparecido desde hace varios días. Sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo. Conozca esta dramática historia en nuestro segmento Sin Rastro. Y se realizó la reconstrucción de los hechos en el caso del hombre que fue asesinado y embalado dentro de su propio domicilio ubicado en la Manzana 209 en Sabanes 2, al norte de Guayaquil. La diligencia que tiene como fin esclarecer las causas del hecho fue realizada en la fiscalía. Existen varias personas retenidas. El fallecido, identificado como Vicente B., de 52 años, era prestamista. Se presume que uno de sus clientes, quien le debía dinero, es el autor intelectual del asesinato. De pronto, tenemos otra información para ustedes. Un hombre de 38 años de edad fue asesinado dentro de su local comercial, esto al suroeste de Guayaquil. Según las investigaciones, amigos televidentes, se presume que el móvil del crimen habría sido el robo. Todos los días vivimos en un mundo tan difícil, tan difícil de vivir, ya que la maldad está reinando en este mundo. Los robos están constantes, en moto, asaltan por ahí ya las nueve de la noche, han asaltado todos los negocios. Familiares y conocidos de José León Guzmán no podían creer lo que había pasado la tarde de este miércoles. Solo vivía, solo vivía. No han entrado nadie, no es que han permitido entrar. Solo policía ha estado uno adentro, nadie más. Se presume de que el móvil del crimen podría ser un robo. Existe un arma cortopunzante, de igual manera, con manchas de sangre. El hombre de 38 años de edad, ambateño y residente en Guayaquil, desde hace 8 meses, fue encontrado sin vida al interior de esta tienda. Al parecer, sujetos inidentificados han ingresado y han procedido a herirlo con un arma blanca a la altura del tórax en la parte posterior. Venía, quién sabe cómo dice uno, 200 dólares, 300 dólares diarios, solo por esa, por robar esa pequeñez, le han quitado la vida a mi amigo. La escena de tipología cerrada se registró en este negocio ubicado en la 38 y Argentina, donde comerciantes señalan que la cosa se les ha vuelto desde hace rato color de hormigua. La gente tiene temor, queremos más seguridad de parte de las autoridades, no que den más rondas, porque todos los negocios ya los han asaltado. De acuerdo con información preliminar, se cree que una pareja que habría llegado en motocicleta, ingresó, cometió el crimen y luego salió con varios artículos de valor. Moradores del sector dicen que al parecer el ciudadano pidió los servicios de una mujer, posterior se había acercado un sujeto de sexo masculino y salieron del lugar. Hay personas que han visto que han sacado unos objetos en la espalda. Como no podría ser de otra manera, sus allegados se sentían impotentes y desconsolados al presenciar el levantamiento del cadáver de camino al laboratorio forense para la autopsia de rigor. Solo vivía, solo vivía. Esto es demasiado ya. Usted puede creer que por poco dinero, ¿qué puede vender una tienda pequeña? Dígame usted, estos negocios son para sobrevivir. Informó Ítalo Ruiz. Bueno, telefonitos, telefonitos, 373-1240, extensiones 4221-4229 en nuestra sala de redacción. También aparecen en pantalla los números celulares a los que ustedes no deben llamarnos. Únicamente enviarnos mensajes de texto, de WhatsApp, videos y fotografías de lo que está ocurriendo en su barrio. ¿Tiene foto? Una denuncia, un problema, pero si hay cosas positivas, ¿por qué no? También compartirlas. Es agradable, claro que sí. ¿Tiene fotito, productor? A ver, a tu comadre. Ahí está. No se pelee, que para usted también hay. No, para Maquilón es todo. Todo es Maquilón y usted, no yo no. Para usted. Yo vine desayunando, gracias. Yo vine desayunando, gracias. Por eso, ya está lleno, se llevó todo. Miren ustedes ese candado en la puerta posterior de las unidades. Vea, y les digo, yo, la verdad es que a veces uno a lo mejor lo califican de ave de mal agüero, de agorero. De agorero del desastre. No me quiero adelantar. ¿Están preparando que se pinten los buses de otros colores para los corredores? Ojalá. Sí. Ojalá que resulte. Claro. Pero aquí está la muestra palpable del engaño que fue víctima la ciudad, la ciudadanía, los usuarios de la transportación pública desde hace seis meses. Ahí está. La burla, el abuso. Bueno, ahí está la prueba. Le subieron cinco centavos de dólar en el pasaje. ¿Y qué han recibido? No es cuestión del color de los buses ni pintarlos como papagayo. Es cuestión del servicio, que la gente quiere servicio bueno. La gente no quiere buses bonitos. Y dentro del servicio bueno es un bus que sea adecuado como la gente se merece. La dignidad que tiene todo ser humano tiene que ser respetada a través de la transportación por la que paga, que no le regalan. Y de paso se la subieron con unas promesas ahí de tercer patio. ¿Y ahora dónde están las promesas cumplidas? Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Ahora, el reclamo, el reclamo que es recurrente, que se da día a día, que lo recibimos aquí a través de sus videos y fotografías, tiene una razón de ser. ¿Por qué se implementó y se puso, en este caso, en circulación, este tipo de unidades con las puertas posteriores? Señores, tiene una razón muy lógica, de sentido común. Hay una necesidad para ello. Y es el hecho, Hugo y amigos televidentes, y lo sabemos, y aquí lo hemos dicho y lo hemos visto, es para evitar que si se presenta, Dios no permita un incendio en la unidad. La gente tenga otra puerta por donde evacuar, por donde salir, por donde descender. Por favor, ya hemos presentado en este mismo espacio informativo, en nuestros distintos noticiarios, hechos terribles de buses y unidades que se han quemado, y donde gente ha perecido desgraciadamente. No es solamente para evacuar, es para la facilidad del pasajero. Sube por delante y va por atrás. Claro, pero la necesidad... Porque se atropellan entre subir y bajar. Pero la necesidad impendiosa también. Y de tener seguridad. Está a brindarle seguridad, su integridad. Claro que sí. O sea, ¿qué pasa si explota algo, si el muso incendia? ¿Por dónde sale la gente? Ya se ha presentado, los hechos se ha presentado. Por favor, pero no, imagínate tú. Exacto, cuando va lleno lo bolsiquean y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú subes por delante y bajas por atrás, la puerta de atrás, lógicamente no te vas a topar, no te vas a estrellar, a estrechar con el que va subiendo y el que va bajando. Y fluye. Y se produce un accidente. Y fluye, ¿verdad? Claro. No hay congestión. Baja por atrás y sube por delante para que el chofer cobre. La lógica lo indica. Pero el engaño, el engaño patético está ahí, ahí. Y ese es un reclamo, vea, ese es el sentir del ciudadano, el sentir del usuario, el sentir de la comunidad. Vea lo que nos hacen. Le incrementaron unos cinco centavos y ¿y dónde está? Ahora están pintando los buses de otro color y que no se quedan con los corredores. No queremos buses papagayo, insisto. La gente no quiere buses bonitos, pintaditos, porque son los mismos. Claro. Lo que hacen es maquillarlos nomás. Sin duda lo que se precisa es que brinden garantías, brinden seguridad y sean funcionales. Pero lo más importante, así, lo de primer orden, la seguridad. Y aquello atenta contra la seguridad del usuario. ¿Y quién dice que porque están pintados de otro color van a acoger a los niños, van a acoger a las señoras embarazadas, van a acoger a las personas de la tercera edad, van a respetar los paraderos, no van a acoger gente en la media calle, se van a pasar los semáforos. ¿Quién dice que por la pintura ellos tienen otro comportamiento? Es la actitud, es la conducta, es el proceder en este caso del chofer. Eso no tiene color. Ahí están otros que respetan la ley, los motociclistas. Mira tú ese sin placa. Acabamos de ver un señor que presuntamente supe un accidente, presuntamente, por estar en estado de aquí. Lamentablemente. Presuntamente de igual. Ajá. Y este lleva la mascota en el carro, en la moto. ¿Mascota qué? Es un perrito, es un esnauce. Oye, pero el perro es bien parado. Por favor. Bien equilibradito el perro. Por supuesto. Y se mueve. A lo mejor trabaja en un circo. Puede ser. Así es. En el circo de Maquilón. Puede ser. Bueno, me dijiste, no digo más, no digo más de ir de estudio, ¿no? Vea, ahí están, vea. Vea los caballeros, vea. Sin placa, sin casco de protección. Haciendo lo que quieren, ¿ah? Así es. Le robaron. Bueno. Le robaron en una moto a un compañero. Al director de cámaras. Vea usted. Ah, caray, ayer, vea. Bueno. Le robaron a nuestro director de cámaras ayer, la laptop, el celular, dos en moto. Qué lástima, ¿no? Ahí. Desgraciado. Por allá hay un hotel de aquí cercano, aquí en la avenida. En el norte de la ciudad. Que no tiene nada que ver. No, no, en absoluto. Bueno, vamos con... Vamos a cambiar de tema. Sí. Aproximadamente... Ajá. No, no, no. Siga nomás. Siga nomás. Adelante. Ustedes pues cobrados, ¿ya? Eso. Una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrada sin vida en una poza de agua en el recinto La Barranca, perteneciente al cantón San Borondón, en la provincia del Guayas. La víctima no tenía huellas de maltrato en su cuerpo. El diario transitar de las bolquetas que ejecutan obras en el sector se vio interrumpido por la inusual presencia de varios patrulleros policiales, junto a moradores que observaban con curiosidad el procedimiento uniformado. Una persona fallecida en el lugar. Hasta el momento no se pueden establecer los nombres, la identificación, ya que no portan ningún documento. La alerta se dio por parte de los habitantes del recinto La Barranca, en el cantón San Borondón. Conforme vestida está con todas sus prendas de vestido. Gin color azul, zapatos, cafés, blusa color negro. De unos 30 años más o menos. La chica parece que es un poco bien vestida. No es por aquí, como que tiene como de pelucón así. A primeras horas del día, los obreros que parten rumbo a sus trabajos se percataron del cuerpo, que habría sido lanzado en horas de la madrugada. Posiblemente aprovechando la oscuridad, que la vía es desolada, una vía de segundo orden, que no hay domicilios a sus alrededores. Se desconoce si utilizaron algún tipo de arma en su contra, pero en las primeras diligencias no se encontró heridas o golpes en su cuerpo. Todavía no podemos determinar ninguna de cómo ha sido el hecho suscitado. Entonces, para eso está el momento criminalística, para determinar cuáles han sido las causas. Para quienes habitan en el sector, afirman que no la conocen, por lo que se espera que las investigaciones policiales permitan conocer su identidad y se determine quiénes serían los causantes de este crimen. Pero aquí, en el sector, nadie la conoce. Informó José Morales. Un adulto mayor está desaparecido desde hace varios días. Sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo. Conozca esta dramática historia en nuestro segmento Sin Rastro. Más adelante, familiares de una mujer que fue asesinada, presuntamente por su conviviente, clama por justicia. Les contaremos cómo avanzan las investigaciones sobre este caso. Además, el municipio de Guayaquil clausuró un criadero clandestino de aves y cerdos. Les contaremos dónde. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. Bueno, señor productor, tenemos unas fotitos ahí en las que se ve la audacia de la delincuencia. Los delincuentes no tienen, pues... Límites. Límites prácticamente. Mira tú. Sí. Vas a ver. Estás poniendo primero la foto del interior, ¿no? El video interior, perdón. Esa parejita que tú ves afuera. Mira, la dama es la... ¿Campanera? La campanera. Ya. Y él se mete, míralo cómo se mete, se agacha y se mete... Ya. ...y se lleva un alapto de un escritorio ahí, mira. Mira, ahí está el alapto, la sierra. Ya. Ya. Wow. Y sale, ¿verdad? Sale como entró, agachadito. Ahora ponte el video de afuera, productor, para que veas el trabajito que hacen, ¿no? Ya. Ellos, hombre y mujer, ella campanera. Claro. Méten la alapto en el bolso que ella carga y se van. Por supuesto. Ahí se van. Ahí llegan, míralo. Ya. Ahí van llegando, ¿no? Ajá. Con un globito que aparentemente en esa concesionaria de vehículos estaban regalando. Claro. Míralos, ahí ya campanearon el asunto, mira. Ahí conversan el dato, ya. Oye. Ella se hace cargo del globito. Claro. Ella se para a campanear. Míralo cómo él ingresa. Mira, mira, mira. Mira, ahí está. Lo que ya vimos de la parte interior. Ok. Ahí ingresa. Y se sale con la, y se sale con la alapto. Ya mismo sale con la alapto. Ajá. La meten en el bolso grande, que ese bolso como parece de viaje. ¿Verdad? Mira, ahí salió ya con la alapto. Ahí está. Ahí lleva la alapto. Ahora, para hacer eso, tiene que haber estudiado el comportamiento de la gente ahí adentro. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad, yo también he acudido a alguna concesionaria de vehículos, Parece que ellos estaban en feria, alguna cosa porque estaban hasta los globicos. No, ¿sabes qué? Puede ser también a la hora del almuerzo. Ah, puede ser, claro. ¿Verdad? Entonces, muchos están en su hora libre, haciendo un part-time. Pero, en todo caso, me pregunto, ¿qué pasó con los guardias de seguridad? Porque siempre hay alguien, ¿verdad? Claro. Siempre hay un ojo seco, mi querido Hugo. Y ahí están las cámaras, no más de vosotros. Tanto, tanto interiormente, tanto dentro, como en la entrada o la garita. Claro que sí, sí. Entonces, eso a mí me pone a ver o me hace preguntarme qué pasó con el guardia de seguridad o con el ojo seco que estaba probablemente dentro de la oficina. Que debió estar, pero parece que no. No tienen. Parece que puede haber algún descuido. Pero parece que no tienen. También puede ser que no tengan. También puede ser que no. Así es. Parece que las concesionarias a lo mejor estaban en algo estaban. Claro. ¿Por qué el globito? Así es. El globito no lo entiendo. Por supuesto. A lo mejor estaban regalando los globitos ahí justamente por una... Pero es impresionante. Claro, por una... Alguna feria. Una feria. Alguna feria de los vehículos. Exactamente. Y el tipo ya estudiaron el hecho. Lo que sí es increíble. Ahí estudiaron el hecho ya. Inverosímil, ¿verdad? Vaya, es el desparpajo, la audacia, la suspicacia, en este caso, de esta parejita de delincuentes. Porque aquí no podemos hablar de presunto. Este video muestra la evidencia contundente de que entraron a robar. O sea, qué lástima, ¿no? Y salen con el producto de robo. Así es. Que es la laptop. Por supuesto. Pero mira la audacia, ¿no? Ahí está ya en el bolso ya. Ahí está el bolso, la laptop adentro y muy campantes. Y la doña, y la doña echa la tierna y la dulce con el globito. Claro, con el globito. Por favor. Míralo donde va, ve. Sí, pero si parecen nenes. Sí. Con globo en matiné. Increíble. Y con la laptop bajo el brazo en el bolso. En el bolso. Por favor. Se fueron. ¿Dónde estamos? Oye, increíble. Se fueron. Allá la gente, mira. Anda por ahí. Ojo, yo estoy segura de que este video que hemos compartido con nuestros televidentes. No, por un lado. Y por otro lado, va a permitir que los otros negocios de las mismas características y condiciones pongan sus barbas en remojo y se den cuenta que la verdad es que uno ahora no puede ni pestañear y deben tomar las precauciones. Así es. Por lo menos si no había nadie en la oficina. ¿Alguien debe quedar? No. Digo, de ahora en adelante. ¿Cerrar con llave? Si no, pero si no es menester el cerrarlo, alguien tiene que quedar allí con ojo seco. Pero mira, si queda uno y ahí se ve que hay muchos escritorios, ahí hay otra laptop. Mira, más acá. Sí. Antes esa se salvó. Claro. Esa se salvó. Exacto. El otro no puso arriesgarse, ladrón. Parece que ya le puso el ojo a la una cuando llegan. Mira, mira. Así es. Mira, ahí está. Ahí conversan y entonces ya le dicen, mira, a esta le enseñan, a ver, esa de ahí es la que está pagando. Así es. Entonces, si la una persona, porque ¿sabes lo que podría hacer ahí? Claro. Estos conocemos que tienen mil y unas argucias. Por supuesto. Entran y se le paran adelante a preguntarle por 10 cargos. Claro. No compran ni la llanta. Ni el aire de la llanta. Ni el aire, todo la llanta. Así es. Entonces, hasta eso el otro hace de la suya. Y el otro carga con el santo y la limona. Carga con el santo y la limona. Exactamente. Entonces, si no hay nadie, mejor se irren con llave. Por supuesto. Hasta que vuelvan a tener el personal en los sitios respectivos. Operativos, ¿no? En este caso. Claro que sí. Pero bueno, ahí está. Qué increíble. Pero así se da. Ahí vemos ustedes la historia. Se fueron con la laptop. Se mandaron a cambiar con laptop y todo. rumbo a las urnas dos mil diecisiete. Bueno, y tenemos de inmediato la información de orden político electoral. El candidato a la presidencia por alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, cumplió varias actividades en el sur de Quito. La carrera por ganar la presidencia por ganar la presidencia por ganar la presidencia por ganar la presidencia en los próximos comicios electorales avanza. Es así que el candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lazo, realizó un recorrido por el sur de Quito. Acompañado de sus adeptos, se dio cita en el parque del caballito en Chillo Gallo, en donde sociabilizó su principal propuesta de campaña, la generación de un millón de empleos. La candidata, Cintia Viteri, también ofrece 800 mil empleos. Nosotros ofrecemos un millón de empleos sobre la base de la experiencia. Soy el único de los ocho candidatos que durante 46 años de emprendimiento ha creado más de 100 mil empleos en el Ecuador. Y esa experiencia creando empleo es la que yo pongo a disposición de todos los ecuatorianos. Y opinó sobre la nueva colocación de bonos del gobierno en el mercado internacional. No se puede vivir eternamente de deuda. Lo que está haciendo el gobierno es hipotecando el futuro de los niños, el futuro de los jóvenes ecuatorianos. Y esa es una actitud irresponsable. Sobre el viaje del alcalde de Quito, Mauricio Rodas a Washington, para investigar el escándalo de corrupción de Odebrecht, prefirió pronunciarse después. Cuando regrese le daré una opinión para ver los resultados de su gestión. El candidato cumplió una amplia agenda en la urbe capitalina, que incluyeron diálogos con la comunidad académica. Informó Alison Corray. En el marco de la campaña, rumbo a las elecciones de febrero próximo, el candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, asistió a un evento con mujeres embarazadas. Este evento fue realizado al norte de Quito. Allí, Moreno dio a conocer sus programas Misión Ternura, enfocado en el bienestar de las mujeres en periodo de gestación y de los recién nacidos. Hasta la casa de campaña, en el norte de Quito, llegó el candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, en compañía de su esposa, Rocío González, donde fue recibido por mujeres de todo el país en periodo de gestación. Durante su intervención, Moreno, resaltó la importancia de los cuidados prenatales. Los primeros días, meses y años son los más importantes para la conformación morfológica, para la conformación fisiológica y espiritual de un ser humano. Por lo cual, el aspirante a la presidencia firmó un acuerdo denominado Misión Ternura, con el que se pretende brindar la atención necesaria en las etapas de concepción y hasta después del nacimiento del bebé, para prevenir discapacidades. Con la atención que se requiere, con la frecuencia que se requiera, con los profesionales que se requieran, el parto institucionalizado para que no corran el peligro de caer en manos de personas que no tienen la pericia. Indicó que este programa tiene también como prioridad la correcta alimentación durante la niñez. Inmediatamente, la alimentación, con los nutrientes que se requieran, vamos a erradicar completamente la desnutrición infantil. Brevemente resumió el objetivo de su plan de gobierno, en el que destacó que se complementará con el programa Mis Mejores Años. Fundamentalmente para los requisitos que están en estado de indefensión, vamos a proporcionarles una pensión mensual y el seguro social, lo hemos completado ya. Finalizó el evento interpretando canciones a las madres asistentes. En Quito informó Adriana Rojas. Un adulto mayor está desaparecido desde hace varios días. Sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo. Conozca esta dramática historia en nuestro segmento Sin Rastro. Un momento de salir de estudio. Claro que sí, vamos a darle el paso a nuestro compañero Jorge Salazar para que nos diga dónde se encuentra y qué nos reporta a esta hora de la mañana. Buenos días, Jorge. Adelante. Muy buenos días, amigos televidentes. Hugo y Luisa, nos encontramos en el mercado de Sauces 9, en el norte de Guayaquil, a donde lo mandan semanalmente a Hugo a realizar las compras para la comida. A ver, a ver, a ver. Por cierto... A ver, a ver, don Jorge, don Jorge, a ver. A ver, a ver, don Jorge, me estoy yendo. Por supuesto. A ver, a mí nadie me manda. Yo voy solito. Yo voy solito. Ya. Yo le dice vaya y usted va. No, no me dice va. Yo voy y cuando llego ya estoy al mercado. Ah, perfecto. Yo soy bien cumplidor de mis obligaciones. Me parece muy bien. Para que nadie me mande. Ya a mí nadie me manda. Yo hago mis cosas solo. ¿Qué le pasa? Porque eso es como cuando los platos están sucios. Y me voy a lavar los platos. Ya no la ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí no me manden. Claro. Así nomás es. Usted siempre está un paso adelante ya. Por favor. Para que no me manden. Perfecto. Pero hago las cosas, las hago. Yo no tengo vergüenza. Las hago. O sea, no los mandan, pero hacen los mandados. Pero claro. Claro. Eso sí. Y se pone en mandil para realizar las compras, me han dicho. No, 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 no. Ando en bermuda. Bermuda y camiseta un poquito arriba de la cintura. Muy bien, los felicito. Bueno, cuéntanos qué hay por ahí, hermano, ya. Bueno, para empezar el año sin especulación de precios de productos de primera necesidad y evitar la mala atención y la utilización de balanzas alteradas que perjudican el bolsillo de los consumidores, la Intendencia General de Policía ejecuta, como de costumbre, operativos de control en los diferentes centros de abastos del puerto principal. Ya lo dijimos, estamos en el mercado de Sauces 9. Vamos a dialogar en este momento con los consumidores y que nos den a conocer cómo ven el precio de los mariscos. Mi señora, muy buenos días. Estamos en vivo en la noticia. ¿Cuál es su nombre? Patricia Benítez. ¿Cómo ha visto el precio de los mariscos esta mañana? Un poquito elevado, sí. Pero el marisco es lo más importante para uno. Prefiero comer marisco que carne. Por supuesto. ¿Cómo está la libra de picudo? La libra de picudo, 6 dólares. ¿6 dólares? ¿Cómo ve este precio? No puedo comprar más que 2 libras. 12 dólares en 2 libras de picudo. La entiendo. Amigo, muy buenos días. ¿Qué ha pasado con el precio del pescado, específicamente el picudo? ¿A 6 dólares la libra? Sí, ahorita está a 6 dólares. ¿Está un poquito caro? Sí, por invierno este pescado se pone un poquito caro. Porque en invierno es escaso, entonces lo poco que entra, entra caro. Entonces uno tiene que vender al precio que uno le sale y no exagerar tampoco. Y ya para terminar, aparte del picudo, ¿otro pescado que haya aumentado su precio para que los consumidores tengan conocimiento? No, solo el picudo nomás, es lo único que ha subido el precio. Ahí el resto del pescado se mantiene, el mismo precio. ¿Pescado fresco? Claro. ¿100 pescados? 100% original, fresco. Muchas gracias. Aquí estamos observando todo tipo de pescados. Picudo, dorado, albacora, corvina, bagre. No, no le digo a usted Martín Bagre. No se sienta aludido, por favor. Vemos también cangrejos sacados, conchas. Amigo, muy buenos días. ¿A cómo está la concha? ¿A cómo está la concha? 4.50 a las 25. 4.50 dólares. ¿A cómo estaba anteriormente? Creo que está barato. Peso normal, eso se mantiene. Me suele pedir 5 dólares, yo compro aquí también y piense. 20, sí, cuando ve las cámaras. ¿No porque están las cámaras? No, nada que ver, nada. Peso normal. Conchas frescas. Recién llegada. No, amigo, muchas gracias. Vamos a buscar por acá el camarón. Pablo, sobre su lado derecho. Amiga, muy buenos días. ¿Camarón fresco? Claro que sí, langostinos. Langostinos, bueno, recuérdenos el precio de los mismos. Tenemos los langostinos por aquí a 5 dólares, 4.50, lo que es el camarón más pequeño. 5 dólares con cabeza. Así es, Castelo. 4.50 acá, pero sin cabeza. Sí, es porque este es camarón de mar, de las profundidades. Entonces, esa es la diferencia. Es más, muchas más... Buen sabor. Buen sabor, claro, calidad, pues. Claro, un ceviche de camarón con concha y calamar, tremendo. Muchas gracias, amiga. Seguimos observando acá variedad de mariscos. Amiga, buenos días. ¿Cuál es el precio del camarón? Dígame. ¿El precio del camarón, cómo está? El precio. Aquí hay de muchas variedades por el tamaño. O sea, no le puedo difigurar los precios porque hay desde el más pequeño hasta el más grande. Puedo coger uno. Pablo, por favor, ¿a cómo está la libra de este camarón sin cabeza? De ese ahí. Ahorita está a 6 dólares porque me sale caro a 4 dólares comprando con cabeza y todo. ¿6 dólares? Sí. ¿Cuántos platos, por ejemplo, de ceviche podrían salir con una libra? Ahí depende ya el gusto del cliente. ¿Cuántos camarones quiere comer en un plato? Por ejemplo, una persona como mi compañero Martín Asensio, creo que dos libros un plato sería. No, una libra es suficiente. Come bastante el hombre de tres platos para arriba. Amiga, la Intendencia realiza operativos controlando que las balanzas no estén alteradas y que no pesen más de lo debido. ¿Cómo está su balanza? Hasta aquí, gracias a Dios, trabajo con el peso de mi señor Jesús. Pesa correctamente la balanza. Sí. Vaya, usted es cristiana y es legal, dice. Sí. Muy bien, la felicitamos. Que todos sean como usted. Vaya, gracias. Porque, amén, porque muchas balanzas son decomisadas durante este tipo de controles de la Intendencia. Disculpe, ¿qué es esto, amiga? Cierto, esto es para hacer caviar, huevos de pescado. Huevo de pescado. Sí. ¿Para el caviar? Para el caviar, para preparar caviar. Para preparar caviar, afrodisíaco. Sí, afrodisíaco. La invitación a los caballeros. Caracol también para los que... Este también. ¿Y con esto terminamos? ¿Eso es caracol? Sí, caracol de margen. También afrodisíaco. Afrodisíaco. Este se acuestan dos y se levantan tres. ¡Ah, caramba! Bueno, guarden dos libras de cada uno de caracol y de huevos de pescado. Listo. Para Hugo Gavilanes también me le guarda dos libras de cada uno. Para que el compañero, cuando venga a realizar las compras que lo mandan a hacer, y que él viene solito, también dice, pueda llevar este tipo de mariscos. Hugo, Luisa y amigos televidentes, ya le íbamos a conocer las diferentes opciones para que realicen el desayuno y el almuerzo y guarden para la merienda durante este día. Buenos días. Lo que veo es que el picudo está carísimo. Ha subido de precio. Parece que... Sabe estar a cinco dólares. Parece que los picudos son alérgicos a la lluvia, porque comienza a llover y sube el precio. Como que no vienen por aquí cuando llueve. Debe ser eso. Claro. O qué motiva que el pescado, el picudo, suba tanto. ¿Qué motiva? Esa es la pregunta para los comerciantes, mi queridísimo Jorge. Ahora, ellos son los... A ver, el último afectado es el que compra. Claro. Pero ellos son afectados por los intermediarios. Claro, somos el último eslabón. El último eslabón somos los consumidores. Así es. Pero hay una cadena de intermediarios como de ocho, diez, cinco mil. Claro. El pescado tiene su representante, que es el que lo promociona. Y de ahí para allá, comience usted a ver... Esto es como los futbolistas. Cada pescado tiene su representante. ¿Se da cuenta? Y qué deliciosos que son los mariscos. Es el único que lo puede vender. El único que lo puede vender. Riquísimos los mariscos. Claro. Vaya a la Caraguay. Son dos más costosos. Seguro que en la Caraguay estará cinco. Pero de ahí, o de donde los traen, hay otro representante, otro intermediario que viene acá. Bueno. Más o menos a un corte. Sí. Ya volvemos. Enseguida regresamos. Un adulto mayor está desaparecido desde hace varios días. Sus familiares piden ayuda para poder encontrarlo. Conozca esta dramática historia en nuestro segmento Sin Rastro. Más adelante, familiares de una mujer que fue asesinada, presumiblemente por su conviviente, clama por justicia. Les contaremos cómo avanzan las investigaciones sobre este caso. Además, municipio de Guayaquil clausuró un criadero clandestino de aves y cerdos. Les diremos dónde. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. No salgo todas las noches a juzgar a mi hijo, pero yo nunca lo encuentro. Solamente Dios es el que sabe si está vivo o está muerto. Amigos, este es nuestro segmento Sin Rastro. Familiares de un adulto mayor se encuentran desesperados por la desaparición del mismo ocurrida hace aproximadamente seis días en el recinto Fumisa del Cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos. El ciudadano desaparecido necesita tomar sus medicinas, por lo que su familia pide ayuda para poder encontrarlo. Desde el recinto Fumisa vía Buena Fe Santo Domingo salió don Arquímedes Vera de 73 años. A pesar de los cuidados de sus familiares, don Pime, como es conocido el adulto mayor, dejó el hogar sin que nadie sepa hasta ahora su paradero. Ya nosotros ya no tenemos rincón donde buscar, porque ya hemos buscado todo lo que es esta zona de la provincia de Los Ríos. Ya hemos llegado hasta el Empalme también, hemos llegado a Manaví, Manta, todo eso es parte de lo que es la Manaví también. Ya hemos andado pegando folletos con la foto de él y hay que ver, por eso pedimos ayuda a quien nos está viendo, que lo vean a la foto de él, por favor, no. Se nos comunican los teléfonos que están ahí a cualquier hora del día o de la noche. Sus siete hijos se han hecho la búsqueda en diferentes puntos, tanto en Santo Domingo como en Buena Fe en Los Ríos. Ya han pasado seis días y les preocupa el estado de salud de don Arquímedes. Sí, él tiene discapacidad, tiene trombosis y tiene discapacidad mental también. No nos preocupa, claro, nos preocupa todo. Imagínense, ya son seis días que no aparece, entonces eso nos tiene muy preocupados. ¿No toman los medicamentos? Claro, tiene medicamentos para el cerebro también. Claman por un dato certero del paradero del patriarca para traerlo nuevamente al seno del hogar y así pueda recibir los cuidados de quienes tanto lo extrañan. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Bueno, desesperante situación que vive esta familia. Así es. Y que vive la familia de todas las personas que hasta ahora no aparecen en sus hogares o que sus familiares no saben de su paradero. Si usted conoce, sabe o puede ver de repente a una de estas personas que siempre estamos nosotros señalando como desaparecidas. Entonces, ahí están nuestros números telefónicos para que puedan llamarnos o, si acaso, pues, no puede llamar a nuestros números telefónicos, usted ha que el ECO 911 está de inmediato para atenderlos. Hugo y amigos televidentes, en el caso específico que acabamos de ver, se trata de un adulto mayor que está delicado de salud, una persona en edad y en estado vulnerable. Es importantísimo para sus familiares, los entendemos. Tenemos en nuestra familia padres, abuelitos, adultos mayores que no pueden valerse por sí solos, que necesitan nuestro acompañamiento, nuestro cuidado, nuestra protección. Así que, si usted conoce del paradero de este ciudadano, no dude en contactarlo. Su familia, como bien lo decía la nota periodística, se encuentra desesperada. Él necesita ayuda, está enfermo. Si no toma su medicación, puede empeorar. Tiene que tomar sus medicinas. Claro que sí. Bueno. En todo caso, ahí tiene nuestros números telefónicos. Si conoce algún tema, algún caso de personas o familias que tengan a alguien, alguno de sus miembros desaparecidos, o quieran reencontrarlos, o de repente, incluso, Luisa, a veces la familia se separa cuando son muy pequeños. Así es. Bueno, si hemos tenido casos, se han reencontrado a los 30, 40 años. Por supuesto. Ojalá podamos hacer algo nosotros, pero a través de ustedes, para conocerlos, y lógicamente comenzar a la investigación respectiva. Ser ese instrumento que permita unir a esas familias. Ahora les informamos que dos personas armadas ingresaron hasta un domicilio en el callejón y dispararon contra los presentes, dejando herido a uno de ellos. Las víctimas, amigos televidentes, lograron capturar a uno de los presuntos agresores. Veamos. Un poco nervioso, pero agradecido con Dios, se mostró este ciudadano al recordar que, al momento del atentado, uno de los implicados disparó contra su cabeza. Para su fortuna, la bala no detonó. Pues ahí me cogió a mí, me empujó aquí, y ahí quedó ahí, donde está usted. De ahí me disparó los presos. El tercero, que me apuntó acá arriba de la cabeza, no le salió el tiro. Entonces ella me dijo que no le salió el tiro, y yo le sondé y le entré el puñete. A las 22 horas 30 del martes, se encontraban varios miembros de la familia conversando en el portal de la casa. Junto a ellos, habían tres infantes que hoy evitan asomarse a la ventana, por temor a que la acción se repita. Es que ellos vinieron directamente a matar. O sea, de una, boom, 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 a una. Nosotros, justo yo estaba aquí, parado, cuando ellos me miraban por aquí, ya venían sacando el arma. Pero uno vino, se metió directo adentro, con el arma apuntando, y vino el gordo otro, y se paró aquí, y disparó para adentro. Entonces yo lo que hice fue coger y alzarle el arma, no más. Pero cuando tenía la mano sudada, se me resbalaba, no más. En medio de la balacera, una persona recibió un impacto en su pierna izquierda, herida que no complicó ningún órgano vital. Le pegó en la rodilla, pero no le cogió el hueso, solamente la carne ha entrado y salió de la bala. Pero fue un, es algo de horror, porque aquí a mi hermano, yo lo hacía a mi hermano aquí muerto. Los testigos aseguran que todo empezó por una discusión que hubo días anteriores. Entre los pistoleros y un miembro de la familia, producto de la misma, surgieron amenazas contra su integridad y aparentemente, pretendieron cumplirla, esa noche. El uno vino, entró de una a disparar, a ese que logramos coger aquí. Allá adentro lo cogió, prácticamente lo cogieron mis puñados, entonces... Ahora solicitan el resguardo policial y que el resto de personas presentes en esos momentos ingresen al programa de víctimas y testigos. Estamos necesitando porque hay criaturas, y eso que hay criaturas que no están aquí, o sea, están en mi casa, mis sobrinas especialmente. Informó José Morales. Y en circunstancias aún no establecidas, un joven de 23 años fue baleado en un sector del norte de Guayaquil. La víctima falleció minutos después del ataque, perpetrado a una cuadra del sitio en el que habita. En este sitio, solo quedaron las huellas del ataque con arma de fuego, que sufrió un joven identificado como Ramón Bodero Mosquera. ¿No estaban sentados ahí? Dicen que estaba él y su hermano. Claro, yo estaba en el esquí de Cucheguato, tío, y la gente salió corriendo. ¿Usted, por ejemplo, con qué se encontró cuando salió acá? Ya estaban tirados al suelo. Le habían disparado a Muchín, Muchín le dicen, pana conocido del barrio. ¿Y a qué se le cae? A vendedor ambulante. ¿No tenía problemas aquí con nadie? No, más o menos no. De acuerdo con testigos, el hombre de 23 años habría recibido varios impactos de bala desde una trisimoto. Dicen que los cuatro tiros, pero uno es el que lo mata es el del pulmón. Un chujer a ti sin moto, ¿sí? Agentes de la DINASET realizaron varios allanamientos en una cooperativa contigua donde detuvieron a dos personas sospechosas del crimen y un arma de fuego. Él no tenía problemas con nadie, que han estado conversando con unos ahí, en el chino, no sé. ¿Ya? De ahí no, yo no he sabido nada porque estaba en la oficina, yo vengo de mi trabajo y hoy no he sabido nada. ¿Su hijo a qué se dedicaba a trabajar en el teléfono? Ahorita estaba sin trabajo. ¿Era vendedor informal de pronto? Ajá, sí, a ti él vendía mango acá abajo, después afuera. Bodero Mosquera fue llevado a una clínica cercana al sector del ataque, donde minutos después murió. A ese mismo sitio llegaron sus familiares, previo al levantamiento y traslado del cadáver al nuevo laboratorio forense. La cabeza está la... Yo no he sabido nada. ¿Qué le han dicho? ¿Que las heridas han sido donde? En la espalda parece que le han dado. ¿En la espalda? Ajá. ¿Cuántos tiros? Como cuatro, creo allá adentro está. Informó Ítalo Ruiz. Más adelante, familiares de una mujer que fue asesinada presuntamente por su conviviente, claman por justicia. Les contaremos cómo avanzan las investigaciones en este caso. Además, municipio de Guayaquil, clausuró un criadero clandestino de cerdos y aves. Les contaremos dónde. No pueden perdérselo en la noticia en la comunidad. Más de 700 kilos de marihuana fueron decomisados en la provincia de Esmeraldas. La droga, amigos televidentes, será transportada en un vehículo tipo furgón, cuyo conductor está detenido. Estaban atintos, tenían la descripción del camión, información reservada. Advirtió agentes de la unidad de lucha contra el crimen organizado, Ulco, del ingreso a la provincia de Esmeraldas, de un vehículo que transportaba un millonario, pero prohibido cargamento. Cuando el pesado automotor circulaba por la vía con su patacames, policías del grupo Gema le cerraron el paso y sin opción a fugar, el chofer paró la marcha. Aprovechando todos estos eventos en donde está la situación difícil de atacarles, se realizó una interdicción de un vehículo tipo furgón. Agentes policiales rápidamente abrieron las puertas y se toparon que en el furgón guardaron 378 paquetes en forma de ladrillo. Una prueba química dio positivo para marihuana. El camión habría avanzado desde algún punto de la frontera. Medio camino de su destino final fue bloqueado por la policía, que en la denominada operación León Verde, logró el decomiso de 774 kilos de marihuana. Las investigaciones preliminares y que sigue este procedimiento, se determinó que esta droga venía desde Colombia. Los bloques estaban guardados en 22 sacos de yute. Quien conducía el vehículo es el único detenido, se trata del ecuatoriano Wilton Lionel B. Aparentemente los que brindaban seguridad se percataron del movimiento policial y antes de caer en manos de la justicia, abandonaron al chofer y se pusieron a buen recaudo. Y tenía como destino final la provincia de Guayas para que sea distribuido para el consumo interno. Después de los inicios levantados en esta operación, se continúa con la misma. Certero golpea las bandas narcotraficantes que buscaron empezar el año con pie derecho, pero la policía se adelantó a la jugada y frenó el millonario negocio. Estiman que sacaron del mercado local, en este caso la ciudad de Guayaquil, cerca de un millón quinientas mil dosis, informó Iván Casamino. Más adelante, familiares de una mujer que fue asesinada presuntamente por su conviviente, claman por justicia. Les contaremos cómo avanzan las investigaciones en este caso. Además, municipio de Guayaquil clausuró un criadero clandestino de aves y cerdos. Les contaremos dónde. No pueden perdérselo. Todo esto y más en la noticia en la comunidad. Elecciones dos mil diecisiete. Voto en casa. Las personas beneficiarias del programa Voto en Casa ejercerán su derecho al voto. El jueves dieciséis de febrero y en caso de una segunda vuelta para el binomio presidencial, el viernes treinta y uno de marzo. Seguimos informando. El cirujano Felipe L. No acudió a rendir subversión dentro de la indagación previa fiscal por la muerte de la actriz Melanie Montenegro cuando se sometió a una cirugía estética en su clínica en Guayaquil. El médico fue citado a las nueve de la mañana en las oficinas de la Fiscalía de la Merced, ubicadas en el centro de la ciudad, donde tampoco acudieron sus abogados, quienes, según la defensa de la familia Montenegro, únicamente presentaron un escrito. Por su parte, los padres de la modelo fallecida cuestionaron la ausencia del galeno y exigieron que la muerte de su hija no quede en la impunidad. ¿Hay indignación, compadre? Indudablemente. Yo estoy, sinceramente, si me preguntan a mí en la parte emotiva, yo estoy con una rabia inmensa. No puedo canalizar prácticamente la ira porque necesito yo justicia. Y cada rato que yo le veo a mi nena, me recuerdo. En cada cosa que se hace, me recuerda a mi nena, mi niña y la nieta también. Indudablemente, señorita. Y yo sí quiero hacer un agradecimiento al señor presidente, que gracias a que llegamos donde él, en tres, cuatro, cinco minutos ya se cerró esa clínica. ¿Qué se necesita en este país? Padrenos para poder llegar a tener justicia. Y yo le agradezco a él. De alguna manera nos está ayudando, señor. Y en otro tema se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en torno al asesinato del periodista Robert Salazar, ocurrido en Guayaquil el pasado mes de noviembre. La diligencia se realizó con la presencia del principal sospechoso. Muy temprano en la mañana, autoridades de la fiscalía y policía, en conjunto iniciaban con una de las diligencias importantes y requeridas. En este caso, se trató de la reconstrucción de los hechos del asesinato del joven periodista Robert Salazar, ocurrido en los primeros días del mes de noviembre del 2016. Esto se dio en la Ciudadela 9 de octubre al sur de Guayaquil. Familiares del sospechoso también se dieron cita en el lugar, aseguran que no encuentran respuestas frente a este hecho. De que mi hijo dijo que sí, él estaba pepeado, dice él. Yo digo la palabra que él dijo, para mí es vergüenza decirlo, pero él dijo que estaba recontrapepeado. Y ante la presencia de Dios yo les pido, dice la palabra, perdón por el pecado de mi hijo. Esta diligencia, según el padre del fallecido, servirá a criterio de él, para que las investigaciones se profundicen. No, nosotros estamos esperando la pena máxima que se le dé a la persona y que se cumplan con todas las diligencias para que no existan cabos sueltos donde puedan fundamentar en el proceso de que le pongan una pena menor. Fiscalía acotó que aún se deben realizar más indagaciones. Por lo pronto la diligencia se cumplió con total normalidad. Antes de esta diligencia, la fiscalía estimaba ya que contaba con los elementos necesarios para sostener el caso, ¿sí? Y sostener todas las afirmaciones que se realicen. Informó Julio César Saona. La vía Zamora-Loja fue interrumpida al tránsito vehicular luego de que fuertes lluvias provocaron la crecida de cascadas y quebradas. A escasos metros de la salida del cantón Zamora, capital de la provincia de Zamora-Chinchipe, el puente, denominado La Rápida, fue cubierto por piedras, lodo y agua provenientes de una cascada cercana. De momento se está utilizando la vía antigua. Dos eslaves se han producido en la vía Zamora-Loja, esto por el fuerte invierno que se viene dando en la provincia amazónica. El puente La Rápida fue arrastrado por el caudal de una quebrada, dejando incomunicada por la vía principal a las dos provincias. Son dos deslizamientos en lo que es la vía troncal amazónica en dirección de Zamora-Loja, en la altura del sector La Cascada. Varias filas de vehículos tratan de pasar y llegar a sus destinos, pues son horas de esperas y hay un horario establecido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde podrán circular carros livianos. Otros optan por cruzar en medio del peligro. Haciendo cumplir el horario establecido que ha hecho el M-TOP con los demás organismos de socorro. La vía permanecerá cerrada aproximadamente una semana. Por el momento, se está dando paso por la vía antigua. La incomodidad para nosotros como los transportistas, sino para los que circulan en esta vía. Es difícil cuando llueve. Y ahora se ha ido al puente ya y toca viajar por la vía. En Zamora-Chinchipe, informó Marcela Constante. El cierre de las celebraciones por la Navidad en el cantón Saraguro de la provincia de Loja está marcado por una de las más hermosas tradiciones que aún se mantienen vivas en ese rincón de la patria. Se trata de los wikis y los alia, personajes milenarios que desfilan por las principales calles de esa localidad. Los wikis y los ajas están en las voces de todos, a tal punto que nadie se queda en casa para verlos pasar. A Saraguro, bello rincón lojano, llegan decenas de turistas para ser testigos del cierre de los festejos por el nacimiento del niño Dios. De pronto, el centro del apacible Cantón Serrano es despertado por la adgarabía y desfile de fiesta que desde los sectores campesinos de La Laguna y Oñacapag partieron las procesiones. Y en medio de priostes, saumerios, disfrazados y bandas, allí están los alegres wikis liderando la alegría. De ello, está consciente la madre de Sebastián, niño de 10 años. ¿Quiere él ser wiki? ¿Quiere ser aja? Bueno, él tiene un sueño grande. Estoy yo disfrazado de un salao. ¿Qué quiere ser wiki? Porque me gusta, es mucho. Luego de la misa, y con la misma inigualable alegría, regresan a sus comunidades, donde el salao continúa en la comuna, sitio prestado por el vecino elegido. Aquí, la generosidad de este se mezcla en el festejo, en la comida, que se multiplica en las inmensas ollas colectivas y en el extasiado baile de los ajas. Compartir para todos los que vengan. Desde el cantón Saraguro, informó Francisco Ramírez. ¡Más! Bien amigos, y así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue, la noticia en la comunidad. Con Hugo Gavilanes y Rosalena Básquez. De mi parte es todo. Que tengan un excelente día.